Si no vas a comprar alma mía, pues no me ayugues la mercancía No soy un supermercado, ni soy el tianguis del barrio No seas mosca que vive volando, y no más te la pases tentando Yo no doy probaditas de a gratis, ni soy fruta pa' que andes probando Porque además tú ya no estás, para perder tu hermoso tiempo Ya no te ablandas de un hervor, ya vas que zumbas para viejo Mi solterito ya maduro, dicen por ahí, Jotoseguro Si no vas a comprar alma mía, pues no me ayugues la mercancía Si no le vas a atorar, ya vas ahuecando el ala No me quieras llevar a Acapulco, y te quieras bajar en Iguala No me quieras llevar a tu alcoba, sin comprarme primero la sala Porque además tú ya no estás, para perder tu hermoso tiempo Ya no te ablandas de un hervor, ya vas que zumbas para viejo Mi solterito ya maduro, dicen por ahí, Jotoseguro